¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por acompañarnos hoy y nada, y animarte también que haga más vídeos, hace pocos. Y tenemos también a... bueno, el diseñador ha puesto el nombre de Twitter, pero todo el mundo lo llamamos el Sir Lozar, ¿no? ¿Cómo estás? Muy, muy, muy bien. Muy feliz de poder estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y a diferencia de aquí mi otro compañero invitado, yo no tengo canal, no tengo vídeos, pero sí que estoy llenito de mucho amor. Un placer. De hecho, os iba a comentar eso. Él no tiene canal de YouTube, no tiene el tuite y demás, pero es una persona que yo... bueno, pues él siempre ha compartido mucho las teorías con sus teorías, que son increíbles. Tiene un conocimiento del lore muy amplio. Es una pena que no haga contenido. Espero que esto le anime un poco a hacer cosas. Pero, de hecho, él es... era mi arma secreta para mis vídeos y teorías de lore. Pero como al final no hago vídeos, digo, mira, lo comentas tú y ya está. Como si es un desastre. Sí, de hecho, ando esperando esos vídeos de Champe desde el año pasado. La gente espera mucho de Champe, espera mucho de streams y muchas cosas, pero tranquilos que vendrán, no os preocupéis. Algún día se me arreglará la vida. Un año de estos. Muchas gracias por estar aquí y, bueno, ya veréis que estos dos personajes que hemos traído hoy, tremendas para el tema del lore. Una cosa espectacular. Y también tenemos a nuestro Raven, nuestro hombre sexy de cabecera. La mascota oficial. La mascota oficial, que tu fondo no sale con tus gatitos. Has quitado los gatos. No sé, no salen los gatos. Ahora los buscaré. Mientras habláis, a buscar a los gatitos. No puede ser. Horrible. Poco profesional. Gracias, Raven, por estar aquí hoy también con nosotros. Pues nada, chicos. Pues nada, chicos. Aquí estamos. Y, bueno, la idea de hoy es... Viene Navidad. Ya sabemos que es una época así de vacas flacas en World of Warcraft. Pero queremos hacer un debate antes de Navidad, antes de final de año, de todo lo que va a traer el 8.3, todo lo que va a traer Shadowlands. Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Hay dos cinemáticas. Estábamos viendo ayer en el equipo de datamining que tenemos. Estábamos viendo que hay dos cinemáticas encriptadas que van a salir en el 8.3. No sabemos qué va a pasar. Y queremos hablar sobre eso un poco, ¿no? Antes de empezar con el tema de Shadowlands, que ya lo he entendido. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta expansión? ¿Cómo habéis vivido la historia, hablando del nivel de lore, la historia de la expansión? ¿Y cómo creéis que va a finalizar? Si la habéis visto bien, si la habéis hecho falta a Gonfalta, a Enxianas, ¿qué te ha parecido? Pues con picos de hype, realmente. Argumentalmente era muy interesante, diría que de principio a fin. Pero sí que he notado que narrativamente le ha faltado en algunos momentos entrar más en materia, en algunos conceptos, o desarrollar más algunas motivaciones, etc. Pero bueno, a grandes rasgos, creo que es una expansión que, a diferencia de las anteriores, ha optado mucho más por potenciar lo que es el desarrollo de personajes y que esos personajes sean el cauce. O, mejor dicho, sean los que encauzan el avance de la historia. Y eso, acompañado de las cinemáticas que iban sacando, que yo creo que son las mejores que han sacado nunca, tantos CGI nuevos y todo el contenido que han ido ampliando, pues me parece que ha aportado algo más bien positivo que negativo. ¿Y tú cómo lo has visto, Ser Lothar? En ese sentido, creo que estoy muy de acuerdo con Xianas. Yo Battle for Azeroth, desde un principio, más que como nos lo habían vendido, que era todo el tema de la guerra, de la alianza contra la Horda... Yo realmente no me esperaba una expansión que realmente profundizara demasiado en el tema de una forma que se explayara, ¿no? En todo lo que era el conflicto bélico, sus dilemas fueran morales o éticos. No, porque si os fijáis, desde antes de que saliera la expansión, ya han hecho diferentes preguntas a Jaxi Costas, a Steve Danuser y al resto de responsables si ellos habían dicho que la razón o el tema central de Battle for Azeroth era más o menos finiquitar un tema que no habían logrado hacerlo en el pasado, que ellos querían de una vez llegar a una conclusión final, como quien dice de cerrar la carpeta, de lo que era el conflicto entre las dos facciones. Por lo que yo sí me esperaba, desde el momento en que salió todo la guerra, las espinas y lo que pasó al final, yo ya me esperaba, más que todo apoyándome en las declaraciones de los devs, de que iba a ir por otros lados y realmente la expansión, al menos no que lo haya hecho bien o mal, creo que ya es criterio de cada uno, pero creo que se ubicaba. Se intentaba enfocar más en los personajes y en cómo les impactaba y reaccionaban a los diferentes sucesos que iban pasando, cuyo motor o engranaje principal muchas veces era Sylvanas. Y pues es más que todo eso. Creo que al final, de pronto con Enzo, el Imperio Negro y todo lo que está por venir, creo que desvirtúan o se desacentúa mucho lo que intentan hacer en un principio, pero es mi opinión, vamos. Bueno, y tú, Raven, tú eres más crítico con la historia, a ti lo que te ha gustado. Pero bueno, tampoco, no pasa nada. ¿Tu opinión cuál es respecto a la historia? A mí no me ha gustado, tú lo has dicho. Yo me quedé muy frío al acabar. Tenía mucho hype porque nos prometían, bueno, más o menos lo mismo que prometían en Wallach of Draenor, una vuelta a los orígenes, pero esta vez más en estilo de historia. Vuelta a los orígenes de Warcraft 1, Warcraft 2, incluso Warcraft 3. Hay una guerra global, básicamente. Esta es la Cuarta Guerra. Nos han dado el trofeo de logro de Cuarta Guerra al acabar. Y sentí que hubo muy poco hincapié en guerra. Eran batallas locales. Y sobre todo enfoque a personajes de lore importantes, que sí tuvieran su desarrollo. Pero mi pregunta es, ¿tenían que ser desarrollados una expansión de la guerra? ¿O mejor otra expansión donde se enfoca justo el desarrollo de personajes? Porque me dio la impresión de que eso, al enfocar tanto el desarrollo de personajes, se desvirtuó mucho el tema de la guerra global que deberíamos haber tenido. Eso me dejó muy frío por eso. Pero siempre lo digo, si esta es una expansión de relleno, que haya más relleno así porque me ha gustado bastante aún así. Porque comprado en Warlords esto ha sido una maravilla. Pero una auténtica maravilla de expansión. Sí, a nivel de contenido ha estado bien. Han habido dos modelos de juegos nuevos que no han funcionado, pero ha estado muy bien. Todo lo demás estaba tal cual Legion, básicamente. Sí, sí, ha estado muy bien. Es bastante continuista, ¿no? Es una continuación de los sistemas que triunfaron en Legion. Y ha dado continuidad. Y parece que hay bloques de dos expansiones, ¿no? Siempre hay bloques de dos o tres expansiones y vamos avanzando a partir de ahí. Pero bueno, sí que es verdad, como decíais antes, que Blizzard, digamos, que ha querido finalizar o darle un acercamiento definitivo entre las dos facciones, acabar un poco la guerra de facciones. Pero bueno, eso también lo hemos escuchado, lo escuchamos en Pandaria. Y hay vistos que no. Igual dentro de dos expansiones, de la nada, empezamos a matarnos entre nosotros otra vez. Es que, perdón que te corte aquí, pero me hizo mucha gracia también, porque todos pensábamos, ¿no? La siguiente expansión Shadowlands, pues nos unimos todos contra esa amenaza. Pero luego J.C. Costas va y dice, no, es que Warcraft siempre ha sido horda contra la alianza, así que seguirá habiendo conflicto. Y yo me he quedado un poco, ¿entonces para qué todo este fin de la guerra? ¿O por qué? Claro, claro. Ahí, si me disculpáis y me perdonáis la interrupción, ahí tengo que hacer un pequeño matiz, y es que, así como lo hicieron en el pasado, respecto a cuál era el sentido o el tema que ellos querían tratar en Battle for Azeroth, en esta ocasión, durante la Blizzcon y en base a Shadowlands, dijeron que, así como Battle for Azeroth se trataba de, entre comillas, de cerrar este conflicto que tenían las dos facciones, Shadowlands quiere tratar, o quiere mostrar lo que se es capaz cuando las dos facciones se unen. Entonces, creo que es una de las, vamos a llamarlo incógnitas, que más me tiene esperando, que han sido descubrir respecto a la nueva expansión, porque, si bien tengo mis peros y mis contras con la forma en la que se desarrolló la historia en Battle for Azeroth, y el tema que, en teoría, querían tratar, creo que, igual para Shadowlands, o bien lo mejoran, no bien podemos esperar más de lo mismo. Pero la verdad es que, actualmente, al menos en, como quedó, ya habéis estado pendiente, por ejemplo, de los spoilers del 8.3, la situación en la Horda, realmente no presta mucho a que por algún momento vayan a empezar a pelear. Lo mismo, bueno, en la Alianza sí, ya se presta un poco más por todo el tema de Tirande, pero, como ahora nos dijeron que va a estar en, en el, no recuerdo cómo se dice en español, el mundo este del bosque de Shadowlands, ¿Celvardium? Sí. Creo que sí. Pues tampoco me inclino a pensar que, que si ella va a estar allí, haciendo sus movidas, me cuesta pensar realmente que va a empezar a atacar a la Horda, o algo, así que, no creo que realmente nos vayan a mostrar algo así, pero, oye, cualquier cosa puede pasar. Quiero comentar dos cosas. Uno, lo que dice Spooky Man, tienes razón, que hablamos de Valforma, cero como en el pasado, y falta un, un grandísimo parche, y falta, seguramente un parche chiquitín, pero, no sé, parece que esta vez, pasa a veces, Que esta vez la gente tiene ganas de, de, de pasar así, a la siguiente, a siguiente nivel, y eso es, cuanto menos preocupante, ¿no? Un poco. Y la otra cosa que quería comentar es lo que comentaba Raven, ¿no? Que el tema de, que la expansión se basaba en la guerra, realmente de facciones, pero que no, no hemos notado la guerra realmente, no eran como, caramuzas, y yo, yo creo que eso es un poco, que es un problema, estructural del juego, que les cuesta mucho, contar la historia, in game, por ejemplo, pasa, pasa con muchas cosas, nos pasó con, la guerra de espinas, en Costa Oscura, ¿no? Cuando lo de tirando, que tu mundo se quedó un poco, joder, la piedra se va, pues realmente no, tienes que leer elegía, para entender, los motivos, y lo que sucedió realmente, esto es un poco igual, ¿no? Si vemos el lore, que en día de carlan ha hecho, hay gente que lo ha hecho, y carlan también lo ha, este, expandido un poco, y la gente de lore keepers, de facebook, también, el lore que hay detrás, de las misiones, de los seguidores, que tenemos, ahí podemos ver, si vemos todas las misiones, que hacen nuestros seguidores, vemos las batallas, que han habido, a nivel, todo a ceroz, global, a nivel global, de hecho, sí, aquellas misiones, cuando las completas, todas las de una zona, te recompensan, con los logros, Acerote en guerra, Reinos del Este, Acerote en guerra, los baldíos, eso, pero, sí, hay un lore muy, muy, vamos a llamarlo, escondido, y que es muy fácil, pasar por alto, como bien has dicho, tanto Carlana, como Lore Keepers, se han encargado, de darle, un poco más, de visibilidad, pero, para que, al menos en mi opinión, para que un grupo, de fans, o, o un creador, de contenido, nos muestre algo, que realmente, desconocíamos, o que hayamos pagado, por alto, pienso que es más culpa, de la forma, en la que nos cuenta, estas historias, Blizzard, porque, realmente, es, es que, no, no sé, no sé, no logro, encontrar una buena forma, de explicarlo, pero, pero, hay mucha gente, que se quedó, como bien, dice Raven, muy fría, en ese sentido, y que se vean obligados, a realizar estas misiones, o a leerlas, para entender un poco, de cuál es la situación, de la guerra, pues, molesta un poco, porque el trailer, cinemático, y los diferentes trailers, que fueron soltando, de la expansión, te decían, la guerra, las explosiones, los cañonazos, y a la hora, de la verdad, poco se vio de eso, poco se vio, y es más, en las misiones, de los seguidores, supuestamente, a partir de ahí, es de donde, se podía deducir, los Lord Keepers, que la alianza, iba ganando, prácticamente todo, la horda, daba un paso, y la alianza, daba cuatro, y eso tampoco, es algo que se, viese reflejado, en el juego, hasta el 8.1, que sí, la alianza, triunfa, entre comillas, contra los Zandalari, pero, exceptuando eso, prácticamente, no hemos visto, ningún tipo de desarrollo, dentro del juego, que justifique, que realmente, sucedan, X cosas, en el futuro, yo creo, que han planteado, esta expansión, desde el principio, como, sí, cerrar, en cierto sentido, de forma espiritual, lo que es el conflicto, horda alianza, aunque eso, vaya a seguir presente, más o menos, en las futuras expansiones, pero, sobre todo, una expansión de relleno, y una expansión de relleno, argumentalmente, que sirva para construir, Shadowlands, que yo creo que es, lo que realmente, ellos querían contar, desde el principio, la historia de, cómo se organizó, toda la guerra, para que Silvanas, consiguiese llegar hasta aquí, y eso nos permitiese, explicar la historia de Shadowlands, y dentro de Shadowlands, pues, ya veremos lo que nos contarán, pero, todo apunta, que va a haber, revelaciones, bastante, bastante interesante. Y, también, bueno, también es que, toda la historia, desde el principio, veíamos como estaba, hay muchos tentáculos, veíamos que iba a haber una temática de dioses antiguos desde el inicio, ¿no? Y, y siempre hemos soñado, pensado que íbamos, que iba a desembocar todo, en una expansión del Imperio Negro, ¿no? Que es lo que queremos muchos, ¿no? Que, que venga la hora del quepúsculo, y se monte, se monte una muy gorda, que aparece, que resurjan, los dioses antiguos, pero parece que una vez más, es la misma sensación que nos pasó en Legión, ¿no? Que creíamos que la expansión iba a desembocar en, en una expansión en, en Argus, en el planeta de la Legión, para acabar con ellos, pero no, se, se liquidó todo, todo en, en un parche, básicamente, entonces está pasando lo mismo, ¿no? Parece que, nuestra, querida expansión de Imperio Negro, no, no va, no va a existir, y, y vamos a acabar con Enzod, y con, y con esto en, en un parche. Vosotros creéis que, se ha hablado mucho, ¿no? De que, todo, todo esto lo tiene planificado, porque no tiene sentido que nos hay, hayamos recogido la daga, que nos, no la haya entregado él, que va a ser lo que vamos a utilizar para destruirle, entonces, ¿queréis que, que Enzod tiene un, tiene un plan más oculto, que vayamos a ver más adelante, o, o realmente, Blizzard ha, a ver, ha setenciado el tema de los antiguos en un parche, ¿qué creéis vosotros? Yo creo que sí que habrá algo, pero más que nada, más allá de la historia, que eso lo podemos discutir después, desde un punto de vista comercial, no creo que vayan a sacrificar tan pronto una expansión, con temática Old Gods, o vacío directamente, matando a Enzod, que es el máximo exponente de lo que es, eh, la maquinaria, eh, intelectual y estratégica del Imperio Negro. No me tiene sentido, yo creo que, lo están dejando en el cajón guardado, para que, dentro de dos expansiones, nos digan, ¿os acordáis de...? Y lo aten todo. Pienso, pienso igual, de, todo el tema de los, dioses antiguos, los usurros y estas cosas, ya venían desde la Lich King, sí, 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 recientemente en Battle for A0, vinimos a tener un enfrentamiento, bueno, no, teníamos Ulduar, teníamos el final de, de Pandaria, que era con el corazón de Yasharab, pero, un parche que sea realmente temática, algo, no es hasta, recientemente, Battle for A0, que lo, que lo venimos a tener. Yo pienso que, desde las primeras expansiones, Blizzard siempre intenta, trazar, o dejar un hilo, del cual tirar en un futuro, a la hora de seguir construyendo su, su mundo. Es que, si realmente lo pensamos, desde el Vanilla mismo, siempre teníamos algún enfrentamiento, con los dioses antiguos, pero, siempre a pequeña escala, siempre nos daban, un pequeño atisbo, de qué es lo que son, los dioses antiguos. Y claro, si lo vemos así, tiene muchísimo sentido, que en el futuro, digan, mira, habéis peleado contra Zetún, contra Enzoth, contra Yashara, contra, bueno, contra Yashara no, pero, ya sabéis, contra todos ellos, y ahora vengo a una expansión, donde están todos, todos los que estén vivos, todos los que estén en pleno potencial, nos asaltan. Vendería bastante bien eso, la verdad. Sí, lo tiene, pues. Sí, bueno, de hecho, en el 8.3, al término, estos son spoilers, Aleria, en las conversaciones, que mantiene con Turalyon, ya nos está dando a entender, Blizzard ahí, que, que no es el fin, de la historia, de los dioses antiguos, y que, tienen mucho más que contarnos, sobre los dioses antiguos, y sobre el vacío en general. Muy, muy, muy buen, muy buen dato, muy buen dato, y es un recordatorio, porque, ahora que, si me disculpáis, pues, de pronto, colaré el spoiler. Por cierto, esto es, spoiler free, aquí mucho spoiler, si no quiere spoiler, no es vuestro sitio. Que Turalyon, Turalyon, le pregunta a Aleria, si, ahora que, que Enzote estaba muerto, había sido derrotado, se había, calmado un poco, los susurros que oye, y ella dice que no, que ha pasado todo lo contrario, que, 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 que hay más voces que antes, y que todas hablan, como en coro. Entonces, yo creo que, todo esto de, de Enzote, Ny'alotha es una especie de, de, de abre bocas, por así decirlo, creo que Shadowland, vamos a ver más, así sean retazos, como ha sido siempre, pero, como ya apuntó, Raven, creo que falta, relativamente poco, igual un par de expansiones, o la siguiente, no lo sé, donde vamos a ver, como todo esto que llevan construyendo, va a llegar a un, a un epítome, más que todo, porque hay varios susurros, respecto a, a la figura de Yashara, no sé si lo sabéis, leído, de hecho, hay uno en concreto, un susurro, no recuerdo si era el corazón que lo decía, o, o la caja de puzles, pero, el susurro habla de como una, una cabra, de, de, siete, la caja de puzles, la caja de puzles de Yashara, de siete o nueve cabezas, no tengo bien, siete, 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 eso, eso, llevaba observando desde, mucho tiempo, nos lleva observando desde hace mucho tiempo, y que cuando nos acercamos, como que, vamos a terminar, ahogados, no recuerdo bien, pero dan a entender que, que todo este tiempo, Yashara nos ha estado, nos ha estado observando, y, pues es algo, que me tiene, que espero ver algo, y que no sea simplemente un susurro, que luego se termina perdiendo, pero bueno. Lo tengo por aquí, a ver, tengo por aquí esto, pero, Blizzard no suele perder tramas así, también es verdad, si recordemos, los finales de Pandaria, los momentos finales, donde, el propio Príncipe Negro, nos enseña un holograma, de Acerota invadido por la Legión, todos he estado pensando, en la siguiente expansión, Legión, 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 nada, nos sacan Wallets of Draenor, pero no se olvidaron de eso, porque, ¿qué vino después? Vino tal cual Legion, tal cual Legión, así que yo creo que, si están metiendo tantas cosas, porque ya digo, no es que esta expansión, haya metido un poquito de Enzoth, y lo derrotamos, y ya está, sino, prácticamente en todas las expansiones, se ha sentido, la mano de los dioses antiguos, no sé si en todas, literalmente, de hecho, tiene que venir algo, en el futuro, sí o sí, pero es curioso, que estamos hablando, de Shadowlands, ignorando BFA, pero en vez de Shadowlands, hablamos de lo que va a venir, después, que son los dioses antiguos, probablemente, tenemos por aquí, el diablo de Carlana, ¿qué tal Leandro? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte, un honor tenerte por aquí, y comentaba, que siempre dicen que Watt, que Renault fue la peor expansión, pero nunca la vimos entera, fue cortada, pero BFA la hemos visto entera, y de principio a fin, fue, bueno, su opinión, mala, así que, ¿cuál sería entonces la peor expansión? Una reflexión que ha dicho. A ver, es que, mira, si coges una expansión buena, y la recortas tanto, hasta que es mala, es mala, no hemos visto todo Warlords, pero es que lo que hemos visto, ha sido un producto que nos han vendido, da igual si había mucho más que no vimos, la expansión era mala. Y luego comenta Alquimista, hola Alquimista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bonico. Que si creen, creemos que están acelerando el tema de las expansiones, como saltándose a un motivo, se refiere a que, lo que comentábamos, que Argus, se liquidó en un parche, en Zoth igual, pero bueno, más que saltarnos a expansiones, ellos lo explican, Argus lo explicaron bien, que creían que una expansión basada en Argus exclusivamente iba a ser muy monótona. Como PSG Esmeralda, como PSG Esmeralda, además, entonces por eso lo hacen en un parche, ese es el motivo, imagino que... No, acabo, acabo, acabo. No, imagino que el tema de Enzoth, también lo indicamos en un parche, y imagino que habrán planes en el futuro con los rotisant antiguos, porque creo que algo pasa con Enzoth, que yo creo que a propósito nos lleva hasta él, y hay teorías que dicen que a propósito se deja ganar, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. A lo mejor quiere explorar cómo somos, quiere enfrentarnos a nosotros, para ver qué defensas tenemos. ¿Quién sabe lo que quiere hacer Enzoth? Veremos, veremos pronto, espero. Lo que iba a decir... Ah, sí, continúa, continúa. Es rápido, lo que iba a decir es que tiene sentido también... Ellos están pensando en Bug 2, es innegable, lo están pensando. Quieren hacerlo o no, no lo sabemos, pero pensarlo lo piensan. Seguro. Tendría mucho sentido, ahora nos enfrentamos a la muerte, está rota la muerte, es un lore bestial, muy interesante, muchas ganas de explorarlo, muy guay una expansión con esta temática. Pero tendría sentido que la siguiente, la 10-0, fuera una invasión global de las fuerzas de los dios antiguos, que a lo mejor nos consiguen conquistar de primeras y toda la expansión es la reconquista, y cuando se acaba la reconquista, sacan el Bug 2, que es un mundo totalmente cambiado post esa invasión. Tendría muchísimo sentido, realmente. Hablaríamos de cuatro años, leímos de 2024. Claro, hablamos de muchísimo tiempo, no es algo que va a pasar mañana, pero... Sabiendo cómo trabaja Blizzard, que siempre hay muchas expansiones por delante planeándolo, no es un plan un poco plausible. De hecho, es la primera vez que lo escucho, Raven, y te lo aplaudo, porque no solo tiene mucho sentido, sino que resulta bastante atractivo, el hecho de venir y reconquistar a los dioses antiguos, y para que la otra expansión ya luego te saquen el Bug 2, o sea, en plan, con un motor gráfico estable, no uno que ya tiene más de 20 años, pero, oye, me encanta, me encanta cómo suena. Es que hay que pensar una cosa, ¿no? Si ellos quieren sacar el Bug 2 en algún momento, tienen que justificarlo, no creo que hagan, bueno, pues mira, 2004 de nuevo, pero solo que es más grande todo. Tiene que haber alguna justificación, sí o sí. Empezamos de cero, tenemos los mismos personajes, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que piensan hacer? Y, bueno, hay muchas opciones, desde luego, pero tiene que estar bien justificado desde el principio. Creo que es algo que, que, perdona, es rápido, que eventualmente va a venir porque, casi costa, durante la BlizzCon, él dijo que, una vez derrotamos a Enzod, antes de presentar, pues, lo que era Shadowlands, él dice, ahora hemos derrotado a, a todos los, los Badis, los, los malos, realmente no parece que haya un, ninguna amenaza, en la esquina, a la que tengamos que enfrentarnos, no hay ningún peligro, parece que por fin estamos en un momento de paz, sin peligro, inminente, y pum, te sale la, la cinemática de lo que era Shadowlands. Entonces, me va a entender, que realmente, después de esto de, y de los dioses antiguos, realmente es que no se me ocurre como, Blizzard puede seguir estirando el chicle, porque es que ellos mismos lo han dicho, ya hemos, todo lo, la mitología, la están explorando, desde, hace ya bastante tiempo, y, si no la expanden más, es que no vamos a quedar sin, salvo que empiecen con los viajes, interplanetarios, que no creo, pero, realmente, lo dejaron caer, lo de los viajes interplanetarios, lo dejaron caer, lo dejaron caer, hostia pues, y fue, creo que, durante Legión, no sé qué, BlitzCon foro, dejaron caer, de que en futuro se explorarían otros mundos, que está abierto, esa posibilidad, de hecho que, lo más grande es que, World of Warcraft 2, va a ser World of Starcraft, y un en los dos, y 30, hostia, sería, sería guay, yo, yo, en, algo que nunca va a pasar, pero que, yo pienso que, hostia, sería, sería interesante, era, sería, de pronto, es herejía, que vaya a decirlo, pero, un, un salto en el tiempo, en plan, que todos los personajes que conocimos, ahora son polvo, han pasado un montón de años, y, y se muestra, realmente, como ha cambiado, culturalmente, tecnológicamente, y, todo lo que es Azeroth, y sus diferentes facciones, me gustaría mucho, pero, un poquito rollo de Guild Wars 2, casi, ¿no? Podría ser, bastante puesto en el futuro de Guild Wars, que, a mí, a mí me tocó bastante la moral, no os voy a engañar, yo era muy fan de Guild Wars 1, y cuando me compré el 2, eran plantillos, sí, se parece, pero no es lo mismo, es que es el miedo, es el miedo que tiene, no es sensibilizar, a ver, tened en cuenta que, a nivel técnico, le han metido, le están metiendo muchas mejoras al, al, wow, de hecho, a nivel, a nivel técnico, es una maravilla de la ingeniería, lo que están haciendo con, con el motor gráfico de, de, de World of Warcraft, de hecho, están metiéndole muchas cosas, en el 8.1, vimos como, incluso modificaron, el core a un punto, para que fuese, trabajase bien, en, en CPUs multiilos, vale, que tiene muchos núcleos, como la mía, vale, que se nota la mejoría, es decir, que están, poco a poco, van mejorando el juego, y no sé hasta cuándo pueden estirarlo, a nivel técnico me refiero, pero sí que es verdad que, hay cosas que, es un EBMO, ¿no? y hay cosas que, por ejemplo, tú en, un PC potente, en Overwatch, te puede ir, por ejemplo, ¿no? a 120, 180 FPS, y el wow, es que, ni con mi, a mí no me pasa de 80 FPS, con el maquinón que tengo aquí, entonces, prueba una Raida mítica, verás, exacto, no, vas a Raida, y voy a 30, 40 FPS, y, y este, y es un bicharraco, imaginaos, es un problema, ¿no? realmente para que la gente disfrute del juego, entonces sería la, es Google Stadia, hermano, sí, claro, sería lo único que, que les llevaría a, plantearse el wow 2, pero el problema es que, gran parte de la base de jugadores, es, eh, la atadura que tienen con sus logros, sus monturas, su, su todo, ¿no? está la gente cómoda con el, con el juego en sí, entonces, pasar un wow 2 sería una estrategia muy, muy arriesgada, teniendo en cuenta además que desarrollar un MMO es carísimo, es un, no es un juego cualquiera, cualquier juego tú desarrollas un juego, en Fortnite, desarrollar el juego, tiene un coste por supuesto, y luego mantener el juego es relativamente fácil, ¿no? le metes 4 skins, 4 eventos, 2 temporadas, pipi, y mantienes el juego, un MMO no, un MMO es, además de que desarrollarlo es de cero, es un pastizal increíble, ¿recuerda Titán? 7 años de desarrollo, no sé cuántos millones de dólares, a, a la basura, y luego mantenerlo, porque un MMO para mantenerlo no es skins, temporadas y demás, un MMO mantenerlo es crear, ir ampliando el mundo y crear más contenido, entonces, no sé si una empresa como Blizzard, sería capaz de meterse en un proyecto tan ambicioso, entonces, por eso, creo yo que WoW 2 no lo vamos a ver, a corto plazo, lo dudo mucho. A corto plazo imposible. Eso, eso, eso es, cariño, lo damos todos por, por, por seguro, pero también es cierto que, yo si lo tengo, al menos yo, me, quiero creer que si está en el horizonte en WoW 2, porque, el, el, es que, el motor gráfico que utiliza, o sea, tengo que darle mis más intereses felicitaciones a todos los programadores, y al equipo técnico de Blizzard, por, 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 por actualizar, y optimizar tanto un motor gráfico que tiene casi 20 años, no sé si lo sabéis, pero el motor gráfico que utiliza el WoW es el Granite 3D, que es un custom del motor gráfico que usarán en Warcraft 3, así que, imaginaos, imaginaos de lo que estamos, de lo que estamos hablando, es, es un motor del año 29, del milenio de 62, exactamente, así que, realmente, por eso es que, como bien dice Champe, por mucha máquina que tengas, el, uno te va a correr de, 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 de maravilla, y en ride, olvídate, porque, es que no da más, no da más, es un motor muy viejo, que lo optimizan como pueden, cada tantos años, pero es que, es casi que mantener, instruplándole vida a un cadáver, y, siendo un poco dramático, ¿no? Pero, pero oye, igual, tienen a Houdini, en las oficinas de Blizzard, y continúan, no, depende del juego, actualizándolo, el juego depende mucho de la frecuencia, de la frecuencia de reloj, por ejemplo, si tenéis un Ryzen, con 8 núcleos, hacer la prueba, reducir, que lo podéis hacer con la, con la aplicación de Ryzen, podéis reducir de 8 núcleos, a poner 4 núcleos, reducir la mitad, el, el número de hilos de, de juego, y el juego funciona mejor, a más FPS, solo que yo no lo hago, porque como hago stream, y, y tal, no lo hago, pero funciona mejor, con menos, con menos núcleos, entonces, sí que, la parte técnica, sí que le hace falta una, una renovación, ¿no? pero por lo demás, viene, aparte también, también creo que están teniendo problemas, en el aspecto de cómo está el juego montado, a la hora de contar historias, porque también les cuesta, a la hora de contarnos la historia, les cuesta un poco, cada vez se introduce más cinemáticas, pero claro, no pueden meter, cinemáticas de todo, tiene un, trabajo, un coste normal, entonces, igual sí que necesita, no se necesita un cambio, de todos modos, lo más cercano al WoW 2, es, Shadowlands, los cambios que introduce, son bastante suculentos, ¿no? el cambio del sistema de leveo, el cambio de, de muchas cosas, y, y, es lo que digo yo siempre, ¿no? WoW 2 fue Cataclisp, y, y ahora va a salir el, el WoW 3 fue Legión, y, y creo que Shadowlands va a ser el WoW 4. Claro, también, hablamos mucho de WoW 2, pero por otro lado, ahora están metiendo esos cambios en el leveo, eso hace pensar que no tiene muy presente WoW 2, en el futuro cercano, ¿no? porque, si no, no lo haría. por eso creo que no va a haber, exacto, WoW 2 en ningún momento próximo. Por eso, los cambios que están introduciendo en Shadowlands, parece que es como reestructurar el juego, para darle 10 años más de vida, ¿me entiendes? Para decir, mira, introducimos todos estos cambios, mejoramos estas cosas, para ver nuevos jugadores, exacto, y parece que es por eso, es una, mira, estoy acuerdo con Sianas, es una de las razones que creo que, que WoW 2 no va a haber por eso, porque están preparando el juego para, modernizarlo de alguna forma. Ah, esta gente esa, pero bueno, esto es de, estamos hablando de Lore, lo hemos liado ahí con él, con el WoW 2. Dani nos lo echa en cara, así que estamos aquí yéndonos por la rama. Sí. Bueno, estábamos comentando el tema de Enzod, bueno, va a acabar la expansión, y demás, suponemos que en nuestro punto 3 también veremos algo de Volvar, ¿no? Porque todo lo que pasa en Shadowlands, imagino que eso tendrá, tendrá un motivo anterior, ¿no? De hecho, vemos como las razas aliadas podrán ser cabellos de la muerte a partir de este parche, es decir, que va a pasar algo, vamos a ver a Volvar ya antes de Shadowlands, lo vamos a ver en esta expansión, y, ¿cómo creéis que se va a desarrollar esa parte? Sandys o... Los maestros del Lore, los maestros del Lore. Los maestros del Lore. Si quieres, puedes dar primero tu opinión, Shanna, si lo voy. Vale, a ver, yo creo que de cara al 8.3 y en concreto a la aparición de Volvar en el 8.3, la clave para un poco entender cómo lo van a plantear va a ser la incorporación de los caballeros de la muerte a razas aliadas en el contexto de que Sylvanas va a ir a Corona de Hielo y Volvar sabe que Sylvanas va a ir a Corona de Hielo, lo cual, en cierto sentido, digamos que entra en conflicto con lo que vemos en la cinemática, en la que los no muertos dejan pasar a Sylvanas o es la sensación que parecía que quería transmitir Blizzard, como que o los no muertos y Sylvanas tenían una conexión rara y por eso se apartaban o directamente Volvar la estaba dejando pasar. En cualquier caso, en cualquier caso que vamos a saber, o sea, que Sylvanas va a tener más presencia en el 8.3, más allá de lo de Volvar, está claro, porque en la pelea contra Enzot, Enzot mismo es el que nos muestra los flashbacks de la negociación entre Sylvanas y Azshara, lo que demuestra que Enzot estaba muy al tanto de que Azshara lo iba a traicionar antes o después. Lo cual a su vez cierra el círculo que nos lleva a la conclusión de que Enzot sabía que todo esto iba a pasar. Sobre todo teniendo en cuenta que en el 8.1 Enzot hablaba por primera vez sobre la corona abrirá el camino, el velo se debilita, solo yo puedo salvaros de lo que está por venir. El velo se debilita. Que lo vemos como se destruye el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos en la cinemática introductoria. Ahora mismo piensas cómo no he caído, cómo no he adivinado lo que va a pasar. Pues si me preguntáis a mí que sepáis que finalmente la profecía ya se ha cumplido, van a llegar los pandas caballeros de la muerte tal y como nos mencionaban los antiguos escritos y ya pues ya tenemos que rendirnos ante su infinito y magnánimo poder. Realmente los pandas de Calvanna van a llegar a Shadowlands y se van a llevar por delante al carcelero a Sylvanas y es que no puede sonar Chuck Norris del WoW y finalmente estar acá para someternos a todos. Exactamente. Pero ya yo cambio de pandas de que pandas claramente. Exactamente, exactamente. Pero ya yendo a la parte seria como bien ha puntualizado Shianas ya en SOT se mostraba muy muy consciente él estaba al tanto siempre de la negociación que hizo como bien dijo con Azara de todo lo que había pasado y si recordáis en Ulduar allá por la Lich King Jock Saron ya nos mostraba que prácticamente los dioses antiguos han metido mano en todos los sucesos que han importantes que han sucedido en Azeroth el asesinato del rey Jain la llegada de la horda a Azeroth y precisamente si os fijáis si os ponéis a investigar han sido precisamente sus seguidores bajo sus órdenes desde luego como es el culto crepuscular y de esta gente desde los dioses antiguos que siempre se han asegurado de que la alianza y la horda nunca congenien nunca congenien demasiado no se lleven bien siempre han sido los impulsores desde las sombras de ese conflicto para porque saben están conscientes que donde estos dos se hagan amigos no habrá nunca podremos derrotarles entonces siempre han estado ahí con sus cosillas y si tienen ese don de la clarividencia yo digo que ellos están conscientes de lo que quería hacer Sylvanas de lo que buscaba hacer como bien dice Enzot sobre la corona y el velo que se rasgará por eso me inclino a pensar que en Shadowlands vamos a ver un poco más de los de los All Gods pero no tal vez de una forma tan presencial sino más bien referencial diría yo ellos al parecer según Enzot como bien dicen Enzot se veía una especie de salvador de lo que nos iba a suceder si este velo se rasgaba y por lo que ya tenemos entendido de Shadowlands todas las almas que hayan muerto todos los soldados de cualquier bando que hayan muerto durante la cuarta guerra irán directamente hasta las fauces donde van las peores almas a ser castigadas por toda la eternidad etcétera etcétera realmente lo veo como un destino bastante pesimista bastante asiago es el peor sitio al que puedes ir después de morir y pues en ese sentido se está yendo la voz me escucháis vosotros no no me escucháis yo muy mal a el no a el no no lo escucho se ha leído la voz bueno es arriesgado el lore que han introducido aquí es super interesante pero arriesgado crees si Ana es que porque parece que en Zod joder parece que lo que decía por aquí a clavar la profecía parece que sabe lo que va a pasar de cierta forma entonces que crees que relación tenga el vacío los dos antiguos y el vacío con Sutherland que les interesa a ellos de allí pues a ver es muy pronto para decir nada pero que hay una conexión y que no es una conexión puramente intuitiva como muchos nos podemos estar pensando me parece que está claro porque por un lado es cierto que en Zod muestra síntomas de que sabe lo que va a pasar y que toda su conspiración y manipulación ha ido de forma paralela a la de Silvanas sabiendo lo que quería Silvanas pero claro por otro lado Blizzard también nos presenta susurros del vacío que nos dicen que quieren acabar con Silvanas que Silvanas es una amenaza y que casi y que sirve al auténtico enemigo claro ahora nosotros sabemos quién es el auténtico enemigo lo que no sabemos es cómo van a jugarse estas piezas en el ajedrez cósmico del mundo de Azeroth pero que hay una conexión y que se va a explotar a explorar y que no es puramente intuitiva lo tengo claro precisamente porque Silvanas mucho se hace tiempo se especuló mucho sobre que Silvanas podía estar colaborando con Enzod porque sabíamos que gracias a ella se iba a liberar yo creo que Silvanas bueno ya está confirmado prácticamente lo ha liberado no porque realmente le importase no porque quisiese dejarlo vulnerable para que lo matásemos Silvanas lo que quería era que Enzod se liberase matase a 800.000 millones de personas para ella ganar el suficiente poder para después derrotar al rey exánime que yo creo que fue su objetivo desde el primer momento para el cual inició la guerra no solo para alimentar las fauces sino para aumentar su propio poder y llegado el momento romper el velo entonces y se ha alimentado de todas claro es que no tiene sentido la guerra porque sí era como un poco sí justificábamos que un poco la cerita el poder que transmitía la cerita pues que volvió un poco loco a la gente pero no tiene sentido que después de luchar contra la legión y tú imagínate la cantidad de pajas que habrán habido en esa guerra que conste que yo creo que conceptualmente el inicio de la guerra no lo justificaría como que la cerita los vuelve a todos un poco locos porque realmente Silvanas da argumentos muy buenos cuando se reúne con Varok con Millosauro y Varok se enerva se cabrea se frustra porque entiende la lógica que le plantea Silvanas y no es capaz de llevarle la contraria Varok entiende que va a haber una guerra antes o después y que la opción más favorable para la horda es que sean ellos la que lo empiecen y que sean ellos la que la empiecen y la terminen de un solo golpe y eso es algo que Silvana se lo argumenta y él no es capaz de negarle la razón claro porque a nivel que malos son a nivel poniendo el lore en contexto serio a nivel militar es obvio sabes que está esto aquí pues antes que lo cojan los otros que sabemos que va a haber un enfrentamiento todo temprano lo hacemos nosotros la lógica era buena y es verdad ni Varok se puso por en contra solo que bueno pues Silvana se le fue un poco la bueno sabemos que no se le fue a la cabeza todo tiene un plan tiene un plan efectivamente trazado y mirad el poder que tiene ahora como ha ha derrotado a Volvar como el que va a farmear la montura todos los miércoles sabes es un poco juansoteado es increíble ¿has vuelto Ser Lothar? ¿estás por aquí? si si ya estaba escuchando esperando a que terminarais de hablar disculpad la interrupción no sé por qué mi señal falla entonces pues eso sí si me interrumpo pero prácticamente no es continuar porque Shiana se estaba explicando lo mismo que iba a terminar explicando yo así que no hay problema telepatía pero exactamente pero si tuviera que hacer una anotación aunque las ya dentro del prisma de lo que era pues no digamos ético pero sí militar de todo como fue el inicio de la guerra yo diría que aunque Silvana vamos a decir que sí que que dentro de su lógica sí funcionaba lo que el escenario que ella planteaba pero es que al final no fue tanto como ella apuntaba ella decía que que el plan era que dividiera la alianza que Kringri se enojara porque iban a recuperar las tierras de los elfocinos no las de ellos pero es que luego pasa todo lo contrario y Kringri es el primero en decir voy a ir a ayudar a los elfos así como ellos me ayudaron a mí entonces es un detalle que me gusta porque realmente es como dice este dicho de que no hay no existe un plan que sobreviva a su ejecutación exactamente exactamente que tarde o temprano se termina improvisando y no puede realmente prever todo sin embargo lo que no ha conseguido con Kringri parece que más o menos lo está consiguiendo con Tirande parece que no lo van a explorar pero bueno las semillas de la división están plantadas y yo veo más que probable que igual no en Shadowlands pero en una expansión futura exploren estas rencillas internas que yo también creo que es atractivo de cara a los propios jugadores que integran la alianza tener acceso a lo mismo que hemos tenido acceso en la horda las mismas polémicas las mismas intrigas la misma posibilidad de elegir un bando u otro yo creo que eso le añade muchísima riqueza y muchísima profundidad a lo que es el sentimiento de la facción efectivamente madurez al lore como desarrollo de personajes y de pronto de tener un lore interesante sí la verdad es que estoy muy de acuerdo pero a la vez lo veo improbable por la forma en la que está constituida tanto la horda y la alianza la horda si recordáis tienen que realizar un juramento de que tú mismo dices solo soy una herramienta de mi jefe de guerra mientras que en la alianza cuando había divisiones se piraban pues ya no estoy en la alianza y se iban paso con strongard con guilneas con cueltalaz entonces lo máximo que se me ocurre que realmente vaya a pasar es que lo del foot de la un chica pues ya no estamos en la alianza y nos piramos para que haya una guerra interna tiene que ser que a alguno de los dos le dé por atacar a sus propios aliados y que justifique una pelea pero es que sí es que es totalmente diferente alianza y horda son dos sistemas distintos totalmente tiene toda razón es decir la alianza es interesante muy interesante pero lo veo improbable es decir la horda está más integrada es una sola por ejemplo hay una figura que es el jefe de guerra y todos los líderes de facciones le deben al jefe de guerra explicaciones no pueden actuar independientemente son más como algo más homogéneo un ejército en sí la alianza es otro rollo la alianza es más es como una unión de somos aliados también un buen rollo pero no hay una unificación es la unión europea atacando gente mira buena comparativa es la unión europea cada país tiene sus movidas y se unen cuando les apetece y cuando no son independientes y ya está pues mira muy bien y la horda sería un poco más como como Estados Unidos por decirlo de alguna forma ¿vale? sí es una buena comparativa una muy buena comparación muy buena comparativa sí efectivamente es lo que dice es lo que dice Ser Lózar que claro para que haya un conflicto tocho dentro de la alianza si no hay un ataque a uno de bueno sí que puede existir el conflicto porque tened en cuenta que ahora están chupi guays todos ¿no? y King Gris y Tirande pueden tener represalias contra no sé por ejemplo los no muertos que supuestamente los no muertos están en buena situación con la horda y por ende con la alianza ¿no? puede haber algo así y que Anduin y la alianza se hagan su defensa algo así pero sería un poquito rebuscado pero sí sería sí sería rebuscado sería interesante bien llevado porque oye desde que vaya buenas ideas pues igual es posible pero es un poco rebuscado realmente no veo a Anduin saliendo en defensa de los no muertos porque Anduin es al igual que Trall y Bane son los principales motores de lo que es ese y hagamos la paz pero es que el resto igual dicen vale vamos a estar en paz pero porque me lo pedís vos pero yo tampoco es que tenga muchas ganas de esta paz no la van a ver muy bien por ejemplo es que le van a dar el cuello a todos realmente me hizo gracia lo de Estados Unidos la horda sale la cerita el petróleo vamos para allá es que es que es que mola muchísimo la comparativa es que sí es así está muy bien bueno pues vemos como Silvanas tiene un plan desde hace mucho tiempo siempre dice no es que se ha vuelto loca no se ha vuelto loca yo siempre he dicho que Silvanas es uno de los personajes entre comillas más lineales del lore de Warcraft porque es un personaje que desde principio a fin o sea desde que estaba viva siempre el fin justificaba los medios sea cual sea su fin siempre ha tenido eso el fin justificaba los medios y se acabó desde siempre parece que sí que hubo un cambio de planes después de de la guerra bueno después de la lucha contra Arzas y la derrota de Reyes Anime bueno se suicida en el torno helado ahí parece que cuando vuelve viene con otro plan distinto porque parece que su fin era luchar contra contra Arzas y el yugo que tenía para su gente y eso pues digamos que fue un fin de una etapa y vemos la figura de bueno vemos ahora su plan que tiene un aliado por ahí arriba que es el carcelero famoso carcelero que ahora hablamos de él sabemos que cuando se suicida ella va a algún sitio y retorna y vuelve digamos parece que vuelve cambiada ¿no? ¿creéis que fue ese momento en el que inició contactos con el llamado carcelero? bueno eso que ha dicho Blizzard que la relación de Silvanas y el carcelero se remonta hasta el relato filo de la noche yo no sé si lo querían decir tanto en un sentido literal como en un sentido de motivaciones en tanto y cuanto Silvanas al experimentar lo que le deparaba la muerte tomase consciencia de pues de lo que le aguardaba al otro lado y a partir de ahí pues se diese una serie de eventos que fue lo que finalmente le hubiese llevado a conocer al carcelero no sé en qué sentido lo dicen porque si lo dicen en el sentido literal que fue en ese relato donde conoció al carcelero es un redcon porque en el relato no es que no lo conozcan ni vea al carcelero sino que tampoco dan el menor indicio ni el menor vacío o laguna para interpretar que ahí ha habido algo más lo único que sabemos es que estaban las Valkyr y plantearnos el papel de las Valkyr y el rol que pueden haber jugado en todo esto también es interesante pero hasta qué punto yo creo que va a ser un redcon personalmente y eso no me hace mucha gracia pero bueno es que nos gusta pensar que estos llevan hilando el argumento de 2020 lo llevan hilando desde 2004 pero muchas veces no es así tienen que recurrir a redcons para justificarlo pero realmente en el film de la noche vemos como Silvanan vuelve de hecho vuelve a la vida aterrorizada con lo que había visto aterrada y se aferra a su existencia porque de hecho todas las justificaciones que vemos de Silvan hasta hace poco es por eso que no quiere volver a donde vio y quiere mantener la permanencia de su raza y de ella misma sobre todo sobre todas las cosas porque no quiere volver a lo que vio entonces no cuadra de que haya habido el contacto en ese momento entonces no sé si lo justificarán o lo contrarán de otra forma o lo que dices tú es un redcon yo me inclino más a pensar estoy de acuerdo con Xenas me inclino más a pensar de que va a ser un redcon yo como una persona que me gusta mucho me gusta el lore de Warcraft y me dedico casi siempre a estudiar el viejo Warcraft los conflictos antiguos si os tuviera que dar un consejo diría que os acostumbré a que os casquen un redcon cada tanto porque los primeros redcon de Warcraft llegaron con Warcraft 2 la segunda parte ya venía carga de redcons así que en todos los juegos en todas las expansiones siempre casi siempre y en los libros va a venir un redcon tras de otro tras de otro tras de otro por ejemplo en con la puerta de la cólera no sé si recordáis aquel que hubo ciertamente hizo un poco de ruido porque Alex Zafra se había dijo que todo eso había sido bajo órdenes de Silvanas cuando en el juego no lo habían mostrado así eso es un redcon en el juego que es la cadena de misiones que ya no está en el juego que se eliminó en Kata me parece que es cuando cuando Pud 3 comete el ataque de la puerta de cólera luego van a entrañas y bueno se justifica Silvana si veis la escena Silvana se justifica pero se le ve muy sincera no, no, no yo no tengo nada que ver en serio yo no tengo nada que ver pero sí que en Crónicas 3 hay un fragmento que es directamente que no le hicimos mucho caso cuando leímos Crónicas 3 creo que casi nadie pero cuando comentó eso a Fisiabi todos nos fuimos directamente a ese párrafo y ese párrafo no la acusa pero deja en duda de que realmente Silvana no estuviese detrás del ataque de la puerta de cólera entonces Redcon Redcon es que hombre igual igual el Redcon lo introdujeron fue en Crónicas pienso yo pero puede ser porque es que toda la forma en la que contaron la historia allá por la Lichkin se iba a entender que ya no tenía nada que ver luego en Crónicas nos dicen que ya estaba al tanto que ya sabía lo que iba a pagar pero decidió no hacer nada porque igual le beneficiaba y ya luego a Fisiabi nos dice que no que todo estaba eran órdenes de ella si tuviera que hacer una puntualización no sé si recordáis me imagino que sí por lo reciente que es en Argus recordáis los diálogos de Barimatras sí Barimatras tiene un diálogo muy interesante porque le da dos diálogos diferentes sea una raíz de alianza o una raíz de horda a la horda les dice algo así como que así que ella finalmente os ha enviado por mí y les pregunta que es que si acaso vosotros aceptáis su cargo de jefe de guerra de buen agrado o es lo que os hizo creer él ya deja la pista de que el nombramiento de jefe de guerra de Silvanas no es como creíamos y a la alianza le habla que sí que vuestros puestos sagrados van a arder y la sangre correrá por vuestro trono que todavía no la veo pero bueno el caso es que al final a ambas raids suelta una frase que para mí es la más simbólica y más importante y que a la gente no le hizo su no le hizo no le prestó atención que era algo así como es mejor que mejor que que perezcáis aquí antes de que ella os reclame ojito y si lo pensáis es que tiene tiene mucho sentido mejor perezcáis aquí antes de que ella os reclame precisamente ya nos están hablando de las Shadowlands y lo que estaba pasando de que nuestras almas prácticamente se convertían en un motor en combustible para hacer más poderosa a Silvanas sin embargo no tiene mucho sentido que Barimathras tuviese acceso a esa información porque el Barimathras que conoció a Silvanas era un Barimathras previo a el pacto de Silvanas con el carcelero y sin embargo si bien Barimathras y Blizzard parece que nos quería dar a entender que efectivamente la toma de poder como jefa de guerra de Silvanas fue algo amañado después te encuentras con que antes de la tormenta Silvanas en reflexiones internas dice para sí misma no con otro personaje que podrías interpretar que está manipulando pensando ella misma dice maldito sea Bullion y sus Loa en el sentido de que ya no quería ser jefa de guerra sí, sí, sí o sea antes de sacar ese libro nos ponéis a Barimathras dando a entender que ha habido algo ahí y el libro que salió después que salió entre Legión y Battle for Azeroth nos volvéis a dar a entender que Silvanas no quería ser jefa de guerra y que no ha habido ninguna manipulación no entiendo muy bien sí, la verdad es que ese punto es lo que es lo que decíamos antes los famosos y es mejor que os acostumbréis los famosos Redcon ¿por qué digo esto? porque así como en el libro luego nos dijeron que no que malditos Loas ¿por qué me le dijeron jefa de guerra? luego eso no lo dijeron en un video ni nada pero sí fue en una entrevista en los question and answers que que todo que que la historia de Silvanas el carcelado empezaba en el filo de la noche que entonces que le preguntaron creo que fue a Steve Danuser creo que fue a él si no alguien me puede corregir que por qué entonces si Silvanas está trabajando para el carcel de los bla 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 ¿por qué decidió ayudar a Varian en la costa abrupta? ¿no? pues cuando decidió ir a pelear luego él respondía que que eso era para ganarse la confianza de los demás y ella sí poder ser elegida jefa de guerra entonces con esa declaración nos vuelven a decir que no que Silvanas sí sabía que algo había ya mañado pero en el libro antes nos decían que no y antes de ese libro nos decían que sí entonces es algo que como consejo acostumbrando que es muy normal es bastante pasa mucho sí es normal pero tan cerca es lo que dice Sianas es como este libro lo ha sacado para digamos acompañar en el desarrollo del lore de la expansión y los retconeas no sé si no tiene sentido tan cercano es normal que hagan retcons de cosas de Warcraft 3 que se ha hecho o detallitos porque a ver al fin y al cabo sí estamos muy vinculados y muy sentimentales con la historia pero no deja de ser la historia de un videojuego y el gameplay manda eso hay que saberlo entonces si ellos quieren introducir algo en la historia que sea interesante y tienen que retconear lo van a hacer lo menos posible pero lo van a hacer pero claro de cosas de muy atrás no tan tan cercano eso es lo que no me termina de cuadrar a mí es que tiene un plan tan complicado que ni Blizzard lo entiende yo creo me da la impresión de que falta un buen coordinador de todo el lore ahí encima como lo que hizo Rauling con Harry Potter una persona que sepa todo y aunque no lo diga abiertamente a los escritores pero que diga oye me has escrito esto pero eso no es del todo cierto porque va a pasar esto me da la impresión de que no está eso en Blizzard que a ver es normal son juegos son libros son una película ya cómics es normal que sea difícil organizar pero hace falta también crónicas surgió para eso para organizar el caos del lore y que nos han dicho en esta Blizzcon ah es que crónicas también está escrito desde un punto de vista y ese punto de vista no lo sabe todo así que también nos da a entender que crónicas también es redconeable básicamente exactamente ahora sobre eso voy a contar una anécdota que es la más relevante sobre ese tema de la organización y el control del lore vosotros conocéis a la leyenda de Red Shirt Guy al chico de la camiseta de la camiseta roja vale resulta que ese chico un día en uso de una Blizzcon si mal no recuerdo le preguntó al propio Metzen que era el que ostentaba el cargo antiguamente de lo que decimos nosotros el máximo responsable del lore había pasado con Falstad un niño salvaje y Metzen dijo ese tipo está muerto y el chico de la camiseta roja le dijo no no lo está salió en este libro y está bien vivito y Metzen miró con los otros como en plan hostia entonces para que os hagáis una idea de que estas cosas pueden pasar son detalles que a la gente se les escapa y Metzen es unos artífites del lore exactamente entonces para que os veáis el nivel recuerdo también en Antes de la Tormenta que cuando Anduin está en la catedral con Turalion él tiene un pensamiento interno diciendo que Turalion era experimentado y que seguro que 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 era normal porque él se había enfrentado a un montón de no muertos cuando lo cierto es que eso nunca pasó porque Turalion ya no estaba cuando empezó la plaga entonces cuando lo lees tú te quedas como que pero que es eso exactamente entonces es algo que te terminas acostumbrando patinadas a ver y es que no es la historia no es la obra la historia de una sola persona como pasa en otras historias como en Juego de Tronos o Tolkien que es una persona que él mismo hila sino que es que aquí entran en juego muchas personas un equipo detrás y quieras o no es lo que dice él que si se pueden estos son errores sin querer son errores pero que no que es que muchas veces los aficionados están más atentos a esas cosas que ellos no es que no estén atentos sino son cosas que suceden pero es que nosotros estamos tan atentos a todos y la nota que he contado del chico de la camisa roja sí tal cual vamos de ahí se dice famoso el chaval bueno yo un error como lo de Falstad puedo entenderlo sí se puede entender pero que el argumento principal el motor de la historia el motivo por el que vamos a ir a la Shadowlands no lo tengan ni siquiera ellos mismos bien delimitado eso duele más y además desde un punto de vista de especular y crear contenido también fastidia porque te matas tú a pensar a atar cabos en este párrafo dicen esto entonces esto lo ato con esto y después llegan y hacen lo que les da la gana y no se acuerdan ni de que escribieron ese libro no ese párrafo ese libro da un poco de rabia si se pudiera parchear libros sería un mundo diferente claro bueno pueden ser ediciones hay que cambiar de cosas pero bueno bueno pues hablando de Silvanas vemos el carcelero no sabemos en qué punto contactaría con él pero sabemos que tiene un plan conjunto con él y sabemos que ahora tiene un poder inmenso que se le ha concedido en parte pues esa figura nos comentaron que era un personaje que no conocíamos o sea que era un personaje totalmente nuevo y pasó algo hace algunas semanas lo habréis visto por ahí pero no mucho porque hubo mucha repercusión hay cosas que se han han habido leaks y demás pero este leak en concreto la gente pues se molestó mucho porque parece que uno de esto que te mandan a California a la central y tal uno de esas personas hizo una foto a lo que es el modelo o sea el arte conceptual del carcelero y lo tenéis aquí de hecho lo habéis visto por ahí no lo han sacado mucho porque es que ha habido un salseo gordo con uno de los creadores Pyromancer que fue el que lo publicó lo ideó pero este es el modelo este supuestamente es el carcelero ¿vale? este es y creo que es un leak por el revuelo que se ha montado que incluso gente de Woj Heat ha salido a la palestra y se ha hablado mucho parece que esto es 100% real curiosamente si veis el modelo ¿vale? luego os pasaré un link porque no sé si lo veréis grande aquí el aspecto que tiene es curioso tiene un aspecto como de titán ¿no? pues muy parecido a Manzul se parece un montón a Manzul entonces eso como vosotros que estáis todos liándole la cabeza ¿eso como lo habéis vosotros interpretado? yo creo que esa interpretación del aspecto titánico a ver podemos estar equivocados pero yo creo que va a ser la correcta y yo creo que es el motivo por el que realmente hubo tanto revuelo y hubo tanto resquemor a la hora de que se filtrase porque Blizzard no tenía planeado que conociésemos el auténtico aspecto del carcelero quizás ni siquiera al principio de la expansión sino hasta un parche o dos parches después porque que realmente tenga tanta tantos elementos parecidos con un titán anatómicamente incluso hasta cierto punto en estética nos está indicando que hay un lore detrás que es mucho más vasto y mucho más profundo de lo que jamás habíamos pensado de los titanes y quizás nos obligue a reconsiderar que aprovechando lo que dijeron de que Crónicas estaba escrito desde el punto de vista de los titanes y que por tanto era una perspectiva más teniendo en cuenta esa declaración y el aspecto del carcelero pues yo creo que podemos concluir que vamos a descubrir que los titanes igual no son los seres de luz y de armonía que que nos hicieron pensar en un principio y eso sumado a que el vacío habla de Silvanas como que sirve al verdadero enemigo me da que pensar y ya no solo el carcelero yo creo que incluso más interesante que el papel que pueda jugar el carcelero es el papel que puede jugar la figura del árbitro que es una mujer y el papel de las Shadowlands como tal su mecanismo como se alimentan del ánima y cosas bastante siniestras que al menos conceptualmente que hay en los distintos reinos por ejemplo en Bastión se filtraba una misión en la que creo que que alguien me corrija si me equivoco pero ayudaba a un Taurin a olvidar sus recuerdos su personalidad para convertirse en un Kirian que son las criaturas a las que ascienden entonces piensas ostras esto es totalmente subjetivo pero piensas ostras es que igual yo personalmente casi preferiría sufrir eternamente en las fauces a dejar de existir que es virtualmente lo que les pasa a los que se quedan en Bastión o pasar a alimentar los bosques de Selvardien para que puedan seguir con sus ciclos y tal o los infinitos reinos que cada uno tiene su propia mecánica entonces yo creo que el punto de interés aquí va a estar quizás en un plot twist o en alguna revelación que tenga que ver con lo que decía Silvanas este mundo es una prisión y yo haré que todos seamos libres en este plan por liberarnos a todos entra el carcelero y yo creo que es interesante precisamente tener en cuenta que las tierras sombrías funcionan de un modo un poco que igual no es muy agradable para nosotros y con ese cóctel yo sí que llego a la conclusión de que de que igual incluso las Shadowlands son un engaño una triquiñuela de los titanes o de cualquier otra entidad asociada que realmente lo único que busca es auto perpetuarse muy interesante esa idea muy interesante esa idea interesante esa idea me gusta me gusta como suena y me gustaría que fuera así pero en el fondo como se trata de Blizzard y de Warcraft si te fijas bien dentro de lo que es la forma de escribir en Blizzard el target son personas chicos de 12 años ¿no? y por lo tanto el logré gracias por la parte que nos toca no, no es la verdad yo me declaro con mucho que nos duela a los fans es muy adulto yo tengo 26 años y puede doler admitirlo pero es lo cierto entonces si te fijas por más vueltas que le quieras dar o tus propios teorías mentales que a mí me pasa mucho de hecho y a cualquiera dentro de lo que es Blizzard y dentro de lo que es la forma en la que escriben el bueno es muy bueno y el malo es muy malo salvo cuando el bueno se vuelve malo y el malo se vuelve bueno entonces esperad un lore más bien un poco mascado bien mascadito me encantaría que fuera así con ese tipo de giros argumentales pero pueden presentar lo más me los espero también en realidad lo pueden presentar en plan estamos toda la expansión ayudando y cuando llega parche 9.3 o lo que sea dicen ah no mira estábamos oyendo los malos realmente el carcelero era el bueno y todos estos eran los malos otra vez es que el hecho de que el carcelero al menos todo sugiere que el carcelero además de gobernar las fauces parece que está encerrado en las fauces al mismo tiempo y eso ya suscita muchas preguntas quién lo encerró en qué momento apareció la figura del árbitro que es la que dirime el destino de cada alma en base a qué criterio porque por otro lado y evidentemente aquí sí que estoy de acuerdo contigo en que Blizzard no tiende a entrar en motivos complicados y ahondar en los conceptos detrás de sus historias pero yo planteo el caso de verdad Arthas es tan irredimible como parir a las fauces ha hecho cosas horrorosas pero nosotros desde nuestro punto de vista como jugadores que hemos visto todo su desarrollo somos conscientes de que no ha sido más que un títer desde el principio realmente alguien a quien ha manipulado 800.000 fuerzas que lo que querían era un fin superior de verdad alguien así es tan irredimible como para ir a las fauces a sufrir eternamente y ten en cuenta en Clónicas 3 yo no me lo tomo como un retcon en Clónicas 3 se suaviza mucho la figura de Arthas muchísimo porque si no lo habéis leído os lo recomiendo muchísimo hay un capítulo entero de Arthas como expresa los sentimientos de Arthas en ese momento que realmente Arthas cuando todavía estaba ya era reyes anime su objetivo muy al fondo con estilo Sarguera su objetivo era salvar a Ceroth porque había comprendido que la única forma de luchar contra enemigos externos como la legión como el vacío era que todos fueran no muertos entonces su objetivo final era también salvar a Ceroth entonces se suaviza un poco la figura de Arthas eso también hay que tenerlo en cuenta pero entonces ahí entraríamos en debate sobre qué es lo que definimos cada uno como salvar porque volverme no muerto no es exactamente una salvación porque estás muerto entonces no sé si me hago entender pero bueno sí existo pero es una existencia y disculpad a los que mainian no muerto pero es una existencia de mierda y ellos mismos lo dicen pero es como el motivo de Sarguera que Sarguera al final tiene un motivo benigno entre comillas que era salvar al universo ¿cómo salvas al universo? lo destruyes y arreglado no hay universo no se corrompe vamos todos a la Shadowlands y ya está y eso también es muy interesante porque el vacío al menos directamente nunca ha considerado a Sargueras como el verdadero enemigo y parece que sí lo ha hecho con el carcelero y también cabe destacar que el yelmo de la dominación al mismo tiempo que Agonía de Escarcha que originalmente nos habían dicho que lo habían forjado los Nazrecim y tal con King Jayden ahora ahora nos dicen que se forjó en la forja de la dominación y que está en Torgast que es donde reside el carcelero entonces yo aquí ya empiezo a ver muchas conexiones porque el carcelero parece que es aspecto titánico Sargueras titán quiere destruir todo el yelmo de la dominación y Agonía de Escarcha se forjan en donde reside el carcelero no sé yo aquí ya estoy viendo cosas que apuntan manera bueno si los recuerdo que hay unos susurros disculpa champi no te iba a dar paso a ti de hecho hay unos susurros que nos hablaban sobre no sé si recordar lo de la mesa los seis que se sientan las seis bocas y uno se los comerá todos yo creo que se referían eso ya lo apuntó creo que lo apuntaste Shianas en un video o fue 6 tico no recuerdo bien que se refería a las seis fuerzas primordiales exactamente la muerte como concepto es el verdadero enemigo que es lo que intuyo yo que se referían estos estos susurros el final del cómic de las tres hermanas ya nos apunta un poco sobre el lo que quería o quiere todavía hasta que lo recone Silvanas de que ella al final decía que en la muerte todos le vamos a servir a ella y luego nos dicen que recuerdo que en la Blizzcon dijeron que todo lo que son las Shadowlands es casi que empezó al mismo tiempo que la existencia misma o la creación misma es anterior a los titanes entonces eso me tiene bastante vamos a llamarlo intrigado porque es explorar la mitología de Warcraft hasta su raíz misma y creo que va a resultar interesante yo al menos yo al carcelero si la forma en la que me lo cuenta Blizzar o nos nos explica un poco en la Blizzcon el carcelero o las fauces no digamos que el carcelero es la muerte como concepto o el maneja el propio concepto de que lo que nosotros entendemos como muerte de ahí a que los dioses antiguos lo vean como una amenaza ellos buscan corromper a lo que está vivo y si todo está muerto no lo puedo corromper y ya que lo pueda mirar como ese es el verdadero enemigo y luego sin embargo perdón sigue no perdona sigue sigue sin embargo es que quiero volver a incidir en esto porque es que me parece muy interesante y puede ser de nuevo un despiste de Blizzard y una incongruencia interna pero es que realmente Sargeras buscaba lo mismo destruir todas las cosas matar todo y el vacío no se lo tomaba así de hecho un susurro de Salataz dice un auténtico servidor del titán caído busca la destrucción de todas las cosas como si eso pudiese salvarlos del vacío entonces en qué quedamos la muerte realmente evita que el vacío corrompa y se dé un festín o es que es una muerte distinta a la que busca Sargeras de la que puede provocar el carcelero con Silvanas no me queda claro no me queda claro pero yo veo una diferencia temática al menos bueno luego tienes a Yasarago o a Enzot que dicen que estoy saboreando tu alma o que ganas de probar tu alma entonces realmente tan vivo igual no te necesitan necesitas tu alma entonces pues mira ahí ya entramos en demasiadas especulaciones y quién sabe lo que estamos haciendo pero sí puede ser incongruencia despiste qué quiere realmente el vacío no lo sabemos lo descubriremos después de todo Enzot sabe lo que va a pasar que venían las Shadowlands y acomodo o él o los otros ya han acomodado su plan a eso mismo así que pueden pasar es que puede pasar casi de todo yo si tuviera que hacer una puntualización sobre lo que dijiste de Bastion está muy bebe mucho de lo que es la mitología griega y la hindú con el tema de la reencarnación prácticamente cuando tú te conviertes en un kirchner es es una reminiscencia a lo que es la reencarnación dejas tú tú sigues siendo tú pero dejas tu yo atrás para ser como algo nuevo eres el yo es tu yo superior es el yo de esas cosas un día me compro cerveza de hacer un IRL es tu yo superior llegas a un punto llegas a un punto de sin embargo dime dime perdona no perdón es que como se me corta a veces no sé si estás hablando o no sigue tú no decía que que lo que estaba comentando Ser Lózar que es que es que se está metiendo en un terreno interesante y y jodido de desarrollar vale porque se basa mucho en la mitología griega se basa mucho en en la teoría de reencarnista del hinduismo y basa en eso lo que pasa con los kirian es eso que supuestamente nosotros reencarnamos una y otra vez y llegamos a un punto que digamos que pasamos de nivel y cuando morimos y pasamos cuando llegamos a una serie de de nuevo de reencarnaciones en la que hemos ya cumplido nuestro karma digamos y y pasamos a ser nuestro yo superior somos nosotros mismos pero no somos los mismos que que estábamos encarnados somos nuestro yo superior y los kirianes justamente eso que llegamos llegan a un punto a las almas que no es que desaparezcan sino que son realmente su su existencia más superior de ellos mismos vale entonces si sin embargo a ver no nos compete pero por hacer la puntualización en estas religiones tú cuando alcanzas la iluminación como tal en principio recuerdas todas tus vidas todas tus reencarnaciones pasadas y todas las personas que fuiste en cierto sentido y aquí es justo lo contrario es decir para llegar a ese estado tienes que olvidar absolutamente todo y la parte de que sigues siendo tú porque conservas tu alma no sé hasta qué punto podemos decir que es así porque tu ánima realmente pasa a alimentar la propia tierra en la que te encuentras entonces yo lo veo más bien como un reseteo como nos quedamos tu energía pasa a alimentar este reino y nos quedamos con lo que te hace ser tú que es esa ánima borramos todo y entonces a partir de ahí ya es cuando surge esa nueva especie que son los Kirin no sé hay muchas formas de verlo y no merece la pena discutirlo porque igual tampoco tiene mayor relevancia pero vamos pero si si la gente se quejó cuando Blizzard se metió con los universos alternativos que existen desde el principio del lore pero cuando fue la temática central de una expansión en que la gente se hizo la picha un lío con esto puede caer lo mismo porque esto puedes profundizar hasta el nivel que quieras y a ver cómo lo desarrollan porque esto puede hacer a la gente que se que se lie muchísimo es que por ejemplo nos dijeron creo que me corregidme si me equivoco que íbamos a encontrarnos con Uther en Bastión claro nos vamos a encontrar con Uther no con el Kirián que sería Uther claro porque si fuese un Kirián yo hubiese perdido toda la o sea no sería Uther prácticamente y luego hay muchas cosas que no sabes que van a hacer a ver por ejemplo el Shadowlands es un plano común en todo el universo es decir que hay de hecho vamos a ver eso es muy interesante que se preguntó en la rueda de preguntas y respuestas que vamos a ver seres de otros planetas que no conocemos que saldrán como identidad desconocida saldrá porque no los conocemos es decir que digamos que el Shadowlands es algo común en todo el universo de Warcraft pero claro ahí está la duda si el Shadowlands hay Shadowlands alternativos para los otros universos yo creo que no entonces que vamos a encontrar allí a los dos Gundans pues puede ser que sí porque en las misiones de la sede de clase de los Caballeros de la Muerte en Legión en una de las misiones de los seguidores los seguidores iban a las Tierras Sombrías o igual me estoy liando porque ya tengo tanta información que me sale por las orejas pero iban y rescataban la esencia de una Draenei del Draenor alternativo e iban a través de las Shadowlands se iban a las Shadowlands y en esas Shadowlands supuestamente estaba la Draenei del Draenor alternativo eso a mí me sugiere que las Shadowlands son comunes a todas las líneas a todos los universos y a todo lo que existe entonces ¿qué guilda vamos a encontrar allí? porque encima vale el otro es alternativo pero también murió en nuestro universo entonces si os dais cuenta Warlords of Draenor sigue jodiendo incluso después de que haya salido y cuando sale cuando sale algo de Warlords of Draenor genera más preguntas y problemas que respuestas y soluciones totalmente pero es que no puedes decir que la expansión no existió porque es que realmente todo el el porqué de todo lo que sucedió después es por Draenor porque vino guilda alternativo si no hubiera pasado nada entonces es inevitable pero a ver que los viajes en el tiempo han existido viajes en el tiempo y un alternativo han existido desde el principio del lore mirad la trilogía de los ancestros pero claro la gente cuando se lo reluces en una expansión la gente se lía no nos liamos nosotros y se lían los propios desarrolladores también entonces estas son cuestiones que tienen que ver cómo las van a desarrollar que no lo sabemos realmente luego ¿creéis que veremos por fin la figura de Elune? no sé tiene pinta que sí que tendrá relevancia en esta expansión sí me inclino bastante a pensar porque prácticamente esa es la trama o dieron a entender que esa va a ser la trama de Tirande dentro de la Shadowlands descubrir por qué Tirande por qué Elune mira a otro lado cuando le pasó a su gente lo que le pasó que igual no fue así igual sí no sé yo como ya he comentado en una ocasión con Champe y creo que Champe ya lo ha dicho en sus streams lo ha dicho muchas veces de hecho la grandísima teoría que le ha explicado 20 veces bueno explica a tú como de pronto algunos ya conoceré yo tengo estoy muy inclinado a pensar realmente que Elune es la máxima entidad de la luz por así decirlo dentro o de la vida dentro de lo que es la mitología de Warcraft por todas las reminiscencias a figuras mitológicas reales de nuestro mundo en la que está construida el personaje de hecho el jefe de Wonsamdi yo me inclino personalmente a pensar que no es sino jefa y que esta jefa es el une y al primero o primera que escuche esto igual le resulta raro la primera vez que lo escuche y no tiene sentido pero esperada que la figura de Wonsamdi está basada en una entidad mitológica real del vudú conocida como el Baron Samedi o el Baron Samedi que hace referencia a Sábado en francés esta figura del Baron Samedi comparte muchísimas por no decir todo la temática en la que está visualmente construida Wonsamdi y la calavera y los muertos ese humor bastante cabrón que maneja si la personalidad y todo es igual es igual todo el lore de los Loa todo el lore de los trolls se basa justamente en eso en la cultura caribeña del vudú exactamente exactamente y en esa misma estas figuras estos dioses estos san que veneran en el vudú tienen una entidad máxima que se le conoce como Bondier que es una es una deformación del Bondieu que significa buen dios en francés y esta figura tiene otro nombre aparte de Bondieu se le conoce como ¿esto tienes el nombre por ahí? Asse creo que es Asse que es Asse significa el nombre en africano significa diosa de la luna y es un dios doble es un dios exactamente tiene dos caras entonces depende de hasta qué punto Vizar se haya basado en el vudú para construir su mitología estoy casi seguro que el jefe de Bonsamdi es el humo y si lo buscáis vosotros mismos lo podéis encontrar me parece muy interesante y creo que estoy 100% seguro de que vamos a ver vamos a descubrir finalmente qué es o quién es el humo en Shadowlands y como no lo hagan me gusta es terriblemente excepcional pues bueno nos espera una buena bueno normalmente el podcast dura una hora y media ¿vale? y la verdad es que podemos estar aquí hablando durante 8 horas hace falta entonces nosotros ya sabéis que yo tengo historia de taberna que me lo pregunté muchas veces los historios de taberna volverán en enero tranquilos pero estos podcasts ocasionales en Noticias Gamer de Lore también los haremos de hecho creo que tenemos un montonazo de gente que sabe mucho de Lore y aquí me remito gente que no es tan conocida que no es Saitico que no es Carlana que es gente que no tienen su canal de Youtube que no es tan conocida pero que tienen un conocimiento de Lore que es espectacular gente como Ser Lózar y bueno Siana sí que tiene canal de Youtube ya lo conocéis pero creo que entre los dos formatos creo que podemos hacer muchas cosas chulas con hablando de Lore indagando alternando alternando tertulianos y espero que nos acompañes en esta increíble aventura de desembarañar la historia de World of Warcraft que nos apasiona a todos por supuesto que sí espera grandes cosas de esto si me permites hacer una puntuación final leyendo los comentarios de Dani por supuesto no estoy cortando hay un comentario muy interesante que tiene la absoluta razón que me había olvidado un dato muy interesante que me había olvidado contaros en Zandalar hay un culto conocido como los Lunalai estos son unos Zandalaris que siempre están en la forma de pollo de los Zandalaris y ellos adoran a la luna y se refieren a ella como la gran madre y que ellos tienen ellos por ejemplo los en Zandalar los rechazan bueno no los atacan obviamente sino que ellos los consideran un poco herejía por así decirlo que veneren a un dios que en Zandalar principalmente no veneran pero ellos dicen que sí que a ellos no les importa que los demás no crean en ellos ellos adoran a la luna como un loa más pero no un loa cualquiera al gran loa a la gran madre se refieren a la luna si estáis leviando un personaje de la horda en Zandalar pasados por ahí es en Azmir si mal no me acuerdo que queda del campamento de ellos hacer sus misiones leerlas porque tienen datos muy muy interesantes que pueden repercutir pienso yo que repercutirán en Shadowlands y en la figura de Lune como la conocemos de Lune hay muchas teorías teorías hasta de que es fragmentos de Isaraj o que acaban en la luna o es una especie de dios antiguo redimido hay muchísimas teorías lo de la figura de Lune es espectacular y tiene mucho juego pues nada chicos creo que ha sido un placer repetiremos esto segurísimo de hecho esperamos muchos formatos de este tipo este año lo que queda de año no haremos más podcast de WoW la semana que viene sí que haremos un especial de navidad ya os comentaremos cómo lo organizamos y nada el año que viene seguiremos con todos estos programas y demás y espero que Ser Lózar y Sandy se apunten con nosotros vengan y vengan a participar también por supuesto que sí por mi parte contad conmigo para las veces que necesitéis igualmente ha sido un placer y un honor ha sido muy interesante o sea han sido un montón de temas muy curiosos que han planteado todos da que pensar da que discutir y es un gustazo escuchar estas cosas en directo es que es una es que este juego es lo que hace especial es lo que tiene no solamente el gameplay ni que te cuente la historia sino siempre hay contenido siempre ahí tienes cosas para indagar cosas para teorizar es es una vivencia increíble este juego es muy especial por eso bueno chicos gracias por todo y nos vemos seguramente la semana que viene bueno yo haré directo después más tarde para la noche ¿vale? y demás y ya nos estaremos viendo por aquí muchas gracias y os recuerdo que bueno apuntaos al pesadilla poned el link del discord y todo eso apuntaos al discord de noticias gamer ¿vale? que ahí también tenemos grupos para hablar de lore y otras cosas y estar en sintonía con nosotros es que tenemos muchos planes para este 2020 así que nos vemos en el siguiente podcast hasta luego hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!